La medida fue el senador del PPD, Guido Girardi, el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, también algunos parlamentarios de oposición e incluso el actual presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, se manifestó en contra de esta medida. Inédito bono por enfermedades respiratorias. Considera que es un primer paso en la privatización de la salud pública. Algunos dicen, bueno, en la práctica necesitamos atender rápidamente a estas personas, así que las derivamos al sistema privado. Otros dicen que el sistema privado, las clínicas principalmente, se siguen enriqueciendo a costa de algo que debería ser suplido y tratado por la salud pública en nuestro país. 788-0505 es el teléfono, te ponga el 2 y llama de región, también puede votar por Internet o escribirnos al Twitter, UCB TV Noticias. Reiteramos, inédito bono por enfermedades respiratorias. Considera que es un primer paso en la privatización de la salud pública. Si usted cree que sí, opción A. Si usted cree que no, opción B. Teléfono 788-0505, Twitter, UCB TV Noticias. Dirección en Internet, UCBTV.C. La Macarena es conocida en todo el mundo. Al igual que tu tarjeta Visa débito de siempre, tú ya la tienes. Úsala en Chile o fuera de Chile. Más personas alrededor del mundo van con Visa. Seco y suave. No te deja marca. ¿Qué? Yo no veo ninguna marca. Tú, Dove Invisible Dry. Se queda en tu piel, no en tu ropa. Nuevo Speed Speak Sensitive Power sin alcohol. Porque la piel es sensible. Y la irritación. Pueden acabar hasta con el más duro. Con su fórmula sin alcohol. Dermatológicamente probada. Speed Speak Sensitive Power. Ayuda a evitar la irritación. Nuevo Speed Speak Sensitive Power. No le da chance al sudor. ¿A dónde lo llevo, caballero? Pedro de Valdiv. A ver, oiga, ¿por qué habla? Si oiga, no le entiendo ni una cuestión. Es que yo soy americano. ¿Americano? That's it, man. Disculpe, eso, tranquilito, tranquilito. Usted no es americano. Usted es gringo. ¿Me entiende? Americano hay uno solo. El más rico y cremoso yogurt Soprole. Ahora con deliciosa mermelada de papaya. Papaya americano. Soprole. Sano y rico cada día. Oiga, estas narazas no salieron ni dulces ni jugosas. Ah, o sea, usted dice ni fu ni fa. Ni lo uno ni lo otro. Ni chicha ni limona. Ni más ni menos. Ni tonto ni perezoso. No corta ni pincha. Ni tantán ni muy muy. No llueve, pero gotea. Entre tongoy y los vilos. O sea, te vay. O te vamos. Anda, anda, anda. Pucha, 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 pucha. Arrigalo, arrigalo, arrigalo. Vá, 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 vá. Si quieres algo rico y natural, pide Wats. Cuando dan ganas de Wats, dan ganas de Wats. La naturaleza te queda bien. Por eso Suave presenta sus nuevas variedades con la mejor combinación de ingredientes naturales que realza la belleza de tu pelo y la de tu familia. Suave, mamás más lindas. Y en esta esquina, el campeón. El nuevo Colgate 360 Actiflex. Fira esos movimientos. Limpia más que solo los dientes. Y como el 80% de las bacterias no está en los dientes, su cabeza flexible limpia alrededor y entre ellos. Y las encías también. Ahora remete con su limpiador de lengua y mejillas, bloqueando aún más bacterias. Las bacterias están fuera de combate. Colgate 360 Actiflex. Dientes, lengua, mejillas y arcillas. Más salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. Generación contra generación. Esto es clásico, marca de fábrica. ¿Qué es esto? Interviene el bis. ¡Oh, enorme castigo frontal! Mira la fuerza de este señor. Esto no puede ser. ¡Mi pana, ¿cómo hizo eso? ¡Qué patador le puso en la cara! ¡Y le repite la base! ¡Qué tremendo impacto! ¡Enganche! ¡Uno, dos, seis! ¡Sancional! Continuamos con las informaciones y con un hecho bastante lamentable que se registró el fin de semana con una estudiante norteamericana de intercambio.